hola cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderemos cómo realizar estos bonitos granis con formas de hexágono que al unirlos podemos obtener prendas la que nosotros queramos como pueden ser mantas chalecos bolsos poleras lo que se nos ocurra realizar con ellos los materiales que vamos a utilizar son hilos acrílicos los colores que ustedes quieran los pueden combinar como a ustedes más les gusten lo importante es que sean del número 2 al 4 y para esto vamos a utilizar un crochet del número 3,5 también vamos a necesitar una aguja lanera marcadores y una tijera para partir con nuestro granny vamos a tomar el hilo que elegimos y vamos a partir por realizar un anillo mágico para esto vamos a dar vuelta con el hilo dos veces alrededor de nuestro dedo índice y dedo medio vamos a dar la primera vuelta y luego la segunda va a pasar por detrás de la primera lo que sigue es tomar nuestro crochet y este va a pasar por debajo de la primera lazada por encima de la segunda y vamos a tirar hacia nosotros una vez que ya estemos listos con el anillo mágico lo que tenemos que hacer para comenzar a tejer es primero partir con tres cadenas 1 2 y 3 en esta tercera cadenita voy a colocar un marcador para saber que es aquí en donde voy a cerrar la vuelta cuando la termine y además le voy a agregar dos cadenitas más 1 y 2 estas son de separación voy a enlazar el hilo en el crochet voy a cruzar dentro del anillo mágico voy a tirar del hilo y ahora que tengo tres lazadas en el crochet voy a enrollar voy a sacar primero por dos vuelvo a enrollar y saco por las otras dos esto es porque voy a trabajar con punto alto durante todo el grano vuelvo a enlazar cruzo de nuevo dentro del anillo mágico tiro del hilo con las tres lazadas en el crochet enrollo y saco primero por dos y luego vuelvo a enrollar y saco por las otras dos y repito enlazo el hilo en el crochet cruzo por dentro del anillo tiro del hilo tengo las tres lazadas enlazo y saco por dos vuelvo a enlazar y saco por las otras dos cada vez que terminemos un grupito de tres puntos altos detrás de esto van a ir dos cadenitas al aire o dos cadenitas de separación volvemos a enlazar para realizar el segundo grupo aquí tengo el primer punto alto luego hago el número 2 y después el número 3 terminando el segundo grupito vienen las dos cadenitas al aire una y dos o cadenitas de separación y sigo con el tercer grupo en total tengo que tener seis grupos de tres puntos altos cada uno vamos a hacer el tercero tengo un punto alto luego hago el segundo luego hago el número 2 y también el número 3 como sabemos después de completar un grupo vienen dos cadenitas una y dos vamos por el grupo número 4 un punto 2 y 3 y luego dos cadenitas vamos a hacer el grupo número 5 1 2 y 3 y después dos cadenitas una y dos y ya tenemos que realizar el último grupito para tener 6 como tenemos tres cadenitas aquí y estas cuentan con un punto tenemos que hacer ahora solo dos puntos altos tenemos uno y dos y luego vamos a tirar de la hebra del centro para cerrar nuestro anillo mágico y vamos a cerrar esta vuelta en donde está el marcador o en la tercera cadenita con punto deslizado cruzó el crochet tiro del hilo y voy a sacar por la lazada que traía en el crochet aquí pueden ver que tengo en total seis grupitos de puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 para realizar la vuelta número 2 voy a sacar el marcador de esta posición y con punto deslizado me voy a correr un espacio al espacio grande que tenemos aquí voy a cruzar el crochet voy a tirar del hilo hacia mí y voy a sacar por la lazada que traía en el crochet para realizar la segunda vuelta voy a levantar tres cadenitas una dos y tres en esta tercera cadenita voy a colocar el marcador y al igual que lo hicimos en la vuelta anterior tengo que hacer dos cadenitas más una y dos que son de separación voy a enlazar el hilo en el crochet y en este mismo espacio voy a realizar otro punto alto aquí pueden ver luego tengo que hacer tres puntos altos más uno en cada espacio arriba de el punto de la vuelta anterior voy a enlazar y el primer espacio es este luego voy a enlazar nuevamente y me voy al siguiente espacio y en el que sigue vuelvo a repetir en total tengo que completar cinco puntos por cada cara de nuestro proyecto hasta este momento llevo cuatro que es el del espacio grande los tres que están encima de los tres puntos de la vuelta anterior y el número cinco que va a ir en este otro espacio grande de aquí luego para continuar y realizar la otra cara de nuestro tejido nos separamos con dos cadenitas vamos a enlazar el hilo en el crochet y trabajamos otro punto alto en el mismo espacio volvemos a enlazar hacemos tres puntitos seguidos uno en cada espacio y luego el último punto va en el espacio grande hacemos dos cadenitas de separación y trabajamos nuevamente con otro punto alto en el mismo espacio más o menos así nos sigue quedando nuestro proyecto con cinco puntos por cada cara de nuestro gran tengo un punto voy a realizar el número 2 para esta cara el número 3 el número 4 y el número 5 en el espacio grande y así voy a continuar hasta dar toda la vuelta y llegar al marcador que está en la tercera cadenita que es esta de acá y cerrar aquí con punto deslizado este recuerden que cuenta con un punto así que tendríamos que realizar el del espacio grande de aquí después uno dos y tres uno encima de cada punto de la vuelta anterior y con este completamos la cara y tenemos los cinco puntos ya que tengamos lista la vuelta número 2 para partir con la número 3 es exactamente lo mismo que hicimos en la número 2 me voy a correr un espacio aquí al espacio grande con punto deslizado y luego para comenzar con la vuelta número 3 tenemos que levantar tres cadenitas voy a posicionar mi marcador luego agrego las otras dos cadenitas pero recuerden que esas otras dos son de separación voy a enlazar el hilo en el crochet y en este mismo espacio voy a realizar un punto alto la única diferencia de la vuelta número 3 con la vuelta número 2 es que van a ir aumentando los puntos en la vuelta número 1 partimos con 3 puntos en la número 2 tenemos 5 puntos y ahora tenemos que tener 7 el primer punto ya lo tenemos vamos a enlazar el hilo en el crochet y vamos a hacer 5 puntos seguidos aquí voy con el número 2 recordando que ya conté el número 1 voy a realizar el número 3 el número 3 el número 4 el número 5 el número 5 el 6 y el 7 va en el espacio grande que tenemos acá luego de esto ya tenemos lista esta cara así que tenemos que seguir con la otra vamos a realizar las dos cadenitas al aire vamos a enlazar el hilo en el crochet y tenemos que trabajar en el mismo espacio grande para partir con esta segunda cara de nuestro gran y tenemos el primer punto vamos a enlazar y vamos a realizar el número 2 el número 3 4 5 6 y el número 7 en el espacio grande y así vamos a continuar hasta dar toda esta vuelta la vuelta y llegar al marcador en donde vamos a cerrar con punto deslizado y éste está ubicado en la tercera cadenita para la vuelta número 4 sólo vamos a ver un fragmento o una de las caras de nuestro proyecto para que vean que se hace exactamente igual desde aquí en adelante voy a partir por correrme al espacio grande con punto deslizado y hago las tres cadenitas para tomar la altura del punto alto luego coloco mi marcador para no perderme realizó las dos cadenitas que son de separación o cadenitas al aire y en el mismo espacio hago un punto alto luego tengo que hacer los puntos que van encima de los espacios de los puntos de la vuelta anterior como les dije solamente van a ir aumentando desde aquí en adelante tenemos 3 luego 5 en la vuelta número 3 tenemos 7 y ahora tenemos que tener 9 tengo el número 1 voy a realizar el número 2 también el número 3 el 4 el número 5 también el 6 y luego el 7 el número 8 y finalmente vamos a terminar con el número 9 en el espacio grande como ya sabemos después vienen las dos cadenitas de separación volvemos a enlazar y trabajamos en el mismo espacio para partir con la otra cara de nuestro granny desde aquí en adelante sólo tienen que dar vueltas hasta que cada uno ya tenga la medida que necesita de su granny eso es todo con la vuelta número 4 ya completamente lista y que cada uno haya alcanzado el tamaño del granny que necesita lo que tenemos que hacer es realizar una cadenita y con ayuda de nuestra tijera a unos 10 o 15 centímetros vamos a cortar de la hebra y luego vamos a tirar de ella para evitar que el tejido se nos vaya a desarmar o a soltar y ahora lo que tenemos que hacer es esconder la hebra del principio y del final con ayuda de nuestra aguja lanera con nuestra aguja e hilo ya listas vamos a esconder ambas hebras en nuestro tejido podemos hacerlo de manera vertical u horizontal la que a ustedes más les acomode lo importante es que estemos seguros de que la hebra no se nos va a salir ni se nos va a soltar para que después no se vea a través del tejido como pueden ver lo estoy pasando en uno de los puntos de manera vertical y ahora me voy a ir horizontal pueden esconder la hebra sólo un par de centímetros o la pueden esconder completa como ustedes quieran a mí por lo menos me gusta esconderla sólo un par de centímetros que no se me vaya a salir ni se me vaya a soltar y luego me devuelvo con la hebra para el otro lado y con esto para mí es suficiente lo siguiente que hay que hacer es acomodar un poquito el tejido para que no vaya a quedar recogido y luego con ayuda de nuestra tijera vamos a cortar la hebra y lo mismo tenemos que hacer con la hebra del centro de nuestro tejido con esto ya hemos finalizado el tutorial les agradezco por visitar el canal y si tienen alguna duda o consulta de cómo tejer alguno de los puntos básicos de crochet como el punto alto les recomiendo que vean mi lista de reproducción curso básico de crochet y si quieren aprender otro tipo de puntos para darle otra textura a nuestros granis pueden visitar mi lista de reproducción colección de puntos y